Y bueno amigos, llegamos a la pelea donde el fenomenal y el fenómeno se enfrentarán en este combate, ¿no? Pensamos de que no íbamos a ver al hombre muerto, al enterrador, al Undertaker en este Resormania Y obviamente esto nos asegura de que no será el último Resormania del hombre muerto ¿Por qué? No es digno y no es justo que el último Resormania del hombre muerto sea sin público y en una lucha grabada Esto definitivamente no lo quiere él, ni lo quiere Vince McMahon Así que tenemos todavía al menos un último combate más del hombre muerto para el próximo Resormania El oponente, pues no lo puedo saber Ok, una falta de respeto este Resormania es la verdad, dice el Merequilindo Hoy pelea un gordo vs Dove Zickler por una mujer sexy y rica Y donde va a estar la chibola, amarrada, con un regalito, colgando La primera vez que se lo jala con la escalera gana o qué Para la entrada, el hombre muerto está demasiado vista Y ahora la entrada del fenomenal Y ahora la entrada del fenomenal Eeeh, Jay, Styles Vamos a pasar la entrada Vamos a pelear una vez por todas Soy el hombre muerto, ¿no? Ahora Ey, ey Tuviste la osadía de meterte con lo que más quiero Con mi esposa Michelle Maculo Y eso Ha hecho esto personal Son las palabras Del hombre muerto, ¿no? Hacia el fenomenal Ey, le bajaron la cuerda Están atacando y haciendo la suya A los pendejotes afuera Le van a atabuelo y le dicen Se mueve a duras penas el enterrador La actividad de Ey, ey Es muy, muy Diferente a la actividad que hoy por hoy posee el enterrador Una pelea bastante dispareja si la vemos en ese sentido Pero es una leyenda Es el hombre muerto Es Resormenia Así que el enterrador puede lucirse en este combate también, ¿eh? Le sujetan el brazo Tratan de taclear al hombre muerto No, uy, no Dejándole demostrado que la actividad Promete en este combate Miren cómo sigue Pero no, no le hace nada Lo queda mirando nada más Se ha cansado de recibir golpe Pero le va a dejar demostrado por qué es el enterrador Porque es la leyenda, ¿no? Le cuesta demasiado Al hombre muerto hacerse con un finisher Se mueve lento, güey Haz otra pregunta Ah, ¿cuál es la...? Ah, esta es otra pregunta Saben que odio a John Cena Saben que odio a Rick Flair Saben que detesto completamente a Dean Ambrose Pero, ¿qué hay de las mujeres? ¿A qué... Viva... O superestrella femenina Creen que detesto y me cae tan mal? ¿Alguien sabe? Es la pregunta que tiene que responder ahora mismo Mientras el hombre muerto Ve... Uy, no jodas Ay, miren cómo queda, güey Vivo hecho mierda encima Intentamos aplicar una lanza Digo, una garra Y no pudo el hombre muerto, güey Aunque el mal, güey Yo soy demasiado mal Digo, güey ¿Cómo tiene el hombre muerto, DJ? Me da ahí no consejos Tierra de cabeza, güey Llave al brazo Intenta someter al hombre muerto Antebrazo fenomenal Antebrazo fenomenal Sería peligroso para el entrenador en este momento Oh-oh Se va a casa el hombre muerto Ahí está Ahí está Ha resistido el antebrazo fenomenal Y ahora la pregunta es Ey, tú pequeñín Eres muy pequeño para tener semejante boca Pero podrás aguantar esto La super tumba rompecuello del gran Hombre muerto Aunque su botita le puede salvar Y yo no sé cómo mover el cuerpo Se levanta Y ahí Aguantaba la tumba rompecuello Pero ese hecho que el hombre muerto se enfurezca Y reciba más poder de sus criaturas de la noche Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, amigos Un poco más, por favor Le pide Porque vamos a aplicar el comeback ¿Qué pasó? No sé qué voy con más Ok Empieza con B Más pistas Empieza con B ¿Cómo va a ser Becky, weón? Hace rato que le adivinaron Era Becky Lynch Y por eso mismo Luego de este combate Vamos a grabar la pelea de Becky Lynch Y la voy a destronar, ¿ok? ¿Contra quién? Díganme, ¿contra quién va a pelear Becky Lynch? Y vamos a acabar la simulación Con esa pelea de Becky Lynch ¿De acuerdo? Así que voy a encararme rápido de A.I.A Y voy a vencerlo una vez por todas Voy a pasar este combate Porque ya me cansé Me doy la garganta Una hora y media de transmisión es mucho Ok Apliquemos la garra Es muy pequeño Para tener una semejante boca ¿Cómo se baja el sostén en este weón? No se puede No se lo bajó Y ahí a la tumba de rompecuello Va ¿No se puede en este juego? ¡Qué mierda! Este juego es una porquería entonces Que no se puede El año pasado se podía, weón Que no se puede girar el cuerpo Cuando lanzas la tumba de rompecuello, weón Uno Dos Tres ¡Ganamos! Y es Una porquería de que no se le pueda quitar el sostén al hombre muerto, weón En este juego Si el año se podía Si el año pasado se podía hacer eso En este año debería poder hacerse eso Y además quitarle el pantalón al hombre muerto Siempre agregale cosas No le quites cosas a un juego nuevo ¿Qué opinan? De acuerdo, es una porquería, ¿no? Este juego es una porquería ¿Cómo no? ¿Cómo no se va a poder? Bueno, ahí está Al menos ganamos El hombre muerto se lleva la victoria Y se mueve como Kane encima Pero se confundieron en la animación Esa es la de Kane, weón Y me preguntan por qué borraste el 2K20 Y me preguntan por qué ya no lo juegas Por qué sigues jugando 2K19 Por cosas como éstas Por cosas como éstas No le puedes quitar algo que ya tenía en un juego anterior Debes sumarle, ¿no? Bueno, ya está A la mierda Creo que es una última pelea No le puedes quitar algo que ya tenía en un juego No le puedes quitar algo que ya tenía en un juego